hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el idioma en tu smart tv marca agua de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es darle al símbolo de la casa y nos va a aparecer de esta manera vamos a ir hacia la derecha y seleccionamos la opción que está acá en la esquina le damos en ok cuando hayamos presionado la tecla ok del lado izquierdo nos va a aparecer estas opciones y le vamos a dar donde dice sistema le damos en ok entonces acá donde dice ajustes de idioma lo vamos a seleccionar dándole en ok como estamos observando nos aparece el idioma inglés español y portugués si selecciono portugués y le doy en ok como están observando automáticamente cambia el idioma